¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a STC! ¡Miren lo que tenemos el día de hoy! Tenemos este par de personajes que es uno de mis favoritos, bueno, los dos son mis favoritos. Se trata de dos versiones de Hulk, ¿ok? Una es el Red Hulk y el otro el Hulk normal pero Venomizado, o casi Venomizado, uuuhh. A ver, veamos lo de más cerca a nuestros amigos. Miren, esta versión de Red Hulk es una exclusiva de Hot Topic. Ambos Funko Pop son de Marvel. Por aquí tenemos a Marvel Venom y versión Marvel normal. ¿Con cuál arrancamos? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que con el Venom, ¿eh? Me llama la atención bastante este... este Hulk simbiontizado. Y así como él, tenemos el mismo Venom, se le ve el rostro. Tenemos la versión de Capitán América, tenemos la versión de Iron Man y a Carnage. Son versiones distintas, hay otras opciones también que están completamente cubiertos. Pero aquí muestran un poco el rostro en algunos casos, como pueden verlo. Ok, vamos a sacarlo de su caja. ¡Ajá! Es bastante grandecito nuestro amigo, como debe ser el Hulk. Y miren, se puso bastante malo Hulk. Me está mostrando la lengua, bastante fea la lengua. Parece más que toda una serpiente rosada. Ahí se ven los polmillos, al estilo tiburón, me parece. Y la otra parte, miren, miren qué genial. Voy a tapar esta parte. Miren, se ve genial, parece como una especie de Hulk negro gris, ¿no? Por el cabello. Por acá se ve músculo verde. Por acá también se ve un colmillos, miren. Qué genial esa parte. Déjenme mostrarles bien. Me encanta, me encanta este Hulk, me encanta. Venomizado. Amigo, te quedó bastante bien. Te queda, te cae el simbionte. Miren, en todo, bueno, sí pues, en cada parte del cuerpo, los brazos y las piernas. Parece que le está atacando una especie de Kraken. Creo que lo veo así. Y la parte negra, que también está bastante genial. Bueno, no es cualquier simbionte, es el de Venom, ¿verdad? Aquí se ve la mitad verde, la mitad negro. Hay para todos los gustos. Me encantó. Lo siento, Hulk rojo, aún no te saco en la caja, pero creo que te está ganando tu rival. Por aquí, otro lado, lo vemos al Red Hulk. Como les digo, es uno exclusivo del Hot Topic. Vamos a sacarlo de la caja. Vamos a sacarlo de la caja. Hay series de Hulk, en las que aparecen este par como amigos, o algo así, compañeros, ¿ok? En las que aparecen también este... El Hulk gris. She Hulk, también me parece que parece. Y otro, el hijo de Hulk. No se ve nada mal este Hulk, pero a comparación con nuestro amigo verde atrás, lo veo más buenito. Aunque tiene cara de diablo, ¿eh? Por ser el rojo. Las uñas negras. El short gris. Saben que realmente este era... Bueno, bueno, ha podido ser su especie de suegro. De Hulk verde. En otras historias, claro. En las últimas historias de Marvel como que no tienen nada que ver. Pero en historias antiguas, pues sí. Si ven la historia del primer Hulk, la primera película, me parece que sí. Él vendría a ser su suegro. Claro que ahora está transformado en un Hulk. Están geniales los ojos, ¿sí? Se ve un poco demoniado. Y tiene la fuerza de Hulk. Pero el Hulk normal. Jamás el Venomizado, ¿eh? Así que yo creo que, pues, no eres tan rival, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? Pues, el día de hoy, ¿cuál se convierte en su favorito? ¿Será el Red Hulk o nuestro Hulk Venomizado? Yo, sinceramente, me voy al Venomizado. A mi Hulk clásico verde Venomizado. Para mí es el ganador. Si tienen alguna duda, pues, o están en contra y creen que es el rojo, pues escríbame. Muy bien, parece que este par está a punto de pelearse, como siempre. Hay una larga historia de peleas de este par de Hulk. Ya quieren comenzar a pelearse. ¡No! ¡Paren la mano! ¡Que me ven de las cámaras! Chicos, espero que les haya encantado este video. Lo saben, regalen un like y no se pierdan nuestros siguientes videos. ¡Lo vemos pronto! ¡Chau!